En esta tercera convocatoria de ayudas a la cooperación internacional en materia de salud, la Fundación Quirón Salud ha premiado, entre otros, a la Asociación Mundo Orenda, asociación que ha sido apadrinada por el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Bueno, pues en Mundo Orenda nos dedicamos a la cooperación al desarrollo. Esta ayuda llega para el área de salud de Camizungo, que es el poblado al que estamos ayudando. Y la verdad que estamos súper felices, súper contentos, porque llega justo en el momento oportuno y necesario, porque tenemos muchas necesidades sanitarias en la comunidad. Y actualmente este proyecto va a ir destinado a todas esas necesidades, tales como la dotación de fármacos, el pago del salario del médico, que es muy importante para que los niños puedan acudir sanos y fuertes a la escuela. Y nada, que estamos muy agradecidos a la Fundación Quirón Salud por este premio. ¡Gracias! ¡Gracias!